Esta es una ecuación donde vamos a guardar menos 2 en A menos 1 en B 1 en B de C menos 1 en B de D y hacemos la ecuación donde es E a la menos A alfa 2 punto raíz cuadrada de y eso me da con A 7 punto 32 y 1 punto 64 entonces no puede ser con B me da 2 punto 71 y 1 punto 64 con C me da 0 punto 61 y 1 punto 64 y con D me da 1 punto 64 y 1 punto 64 por lo tanto la opción D va a ser la opción correcta